Hola, soy Jorge Sastre, el director del grupo de artes performativas y tecnología de la Universidad Politécnica de Valencia y os voy a hablar del proyecto Soundcool. Soundcool es un sistema para la creación colaborativa que ha sido realizado por la Universidad Política de Valencia en colaboración con Carnegie Mellon University y financiado por todas estas entidades que tenéis aquí abajo en la transparencia. Dentro del equipo Soundcool tenemos a Roger Dannenberg, co-creador del famoso Audacity que forma parte de nuestro equipo directivo y que siempre remarca la facilidad del sistema frente a la generalidad de todas las cantidades de cosas que se pueden realizar con él en sistemas audiovisuales y o sea audio, música, imagen, etcétera. El sistema se puede descargar gratuitamente en Soundcool.org para PC o para Mac y es una aplicación como esta. Tenemos una serie de módulos, botoncitos para audio como reproductores de audio, micrófono, efectos de eco, instrumentos virtuales, etcétera y una serie de módulos de vídeo, reproductores, cámaras, la webcam que se puede utilizar, etcétera. Y si pinchamos alguno de estos módulos de aquí, se me abrirían en el ordenador modulitos como este. Este sería el micrófono que lo puedo conectar a un efecto de eco o cualquier otro efecto y en tiempo real me produce este eco en directo. Tenemos, como he dicho, instrumentos virtuales, reproductores de muestras, mezcladores y la ventaja que tiene el sistema es que se puede controlar a distancia por los participantes mediante una aplicación que hemos creado para el Apple Store y que está en el Apple Store y Play Store para iOS y Android y que permite controlar el sistema a través de wifi a distancia, facilitando la creación colaborativa. Estamos también investigando en su control mediante la danza con unas gafas de realidad aumentada. En la parte de vídeo de Soundcool tenemos también reproductores de vídeo, podemos usar la webcam, tenemos mezcladores de vídeo creativos, switches para cambiar de una imagen a otra y esta es la aplicación del móvil donde tenemos una parte para audio y una parte para vídeo para controlar los diferentes módulos. Con toda la situación actual que estamos debido al covid, lo que hemos hecho últimamente es que se pueda controlar no sólo a través de wifi, con lo cual tendríamos que estar en el mismo sitio que el ordenador donde tiene Soundcool, sino que se puede controlar por internet y hemos realizado ya varios conciertos y varias actividades a distancia con Soundcool, por ejemplo, un programa de televisión que se realizó con participantes de, desde Estados Unidos, Andalucía, Madrid, Cataluña, etcétera, todos controlando el sistema y bueno, todo esto lo podéis ver en nuestro, en nuestro canal de Youtube. A través de proyectos Erasmus se ha aprobado en distintos países de Europa, Italia, Portugal, España, Rumanía, etcétera, y en todos estos y en España especialmente, se han realizado proyectos de tipo de aprendizaje basado en proyectos como obras musicales, se han realizado también óperas, bandas sonoras, etcétera, se empezó utilizando en música, pero actualmente hemos tendido a que se pueda utilizar debido a sus características audiovisuales, es decir, que nos permite también vídeo, a que se utilice en cualquier tipo de proyecto Steam, es decir, Science, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte, por supuesto, y Matemáticas, y se han realizado proyectos multidisciplinares, muchos de los cuales tenéis en nuestro canal de Youtube. También estamos realizando tutoriales para que se pueda utilizar en física, matemáticas, incluso lengua, todo esto lo tenéis en recursos educativos en nuestro canal de Youtube, por ejemplo, pues para visualizar los armónicos de tu propia voz y escucharlos, o realizar el sonido de una ola de mar mediante pues el sistema Soundcool, incluso para encriptar voces con Soundcool. El sistema se ha utilizado con éxito en diversidad funcional, se ha realizado una tesis sobre ello, la tesis de Monse Briceño, en autismo, síndrome de Down, etcétera, y recientemente hemos iniciado una nueva línea para utilizarlo en enfermedades neurodegenerativas. En realidad, todo el conocimiento que tenemos de creación colaborativa con móviles, tablets, del grupo de artes performativas de tecnología, lo vamos a aplicar para realizar nuevas terapias, terapias alternativas en enfermedades neurodegenerativas. En esto colaboramos con Neuralcoy, de Fisabio, de la Fundación para la Investigación en Salud y Biomédica, el Profesor Roger Dannenberg, desde Estados Unidos, y luego vamos a hacer una colaboración con el colegio de primaria de Domínicas de Paterna, donde se realizan ya proyectos de aprendizaje por servicio en centros de mayores. También tiene una vertiente profesional, se presentó en, se ha presentado en varios festivales, como el Key Festival, el Sonar, en 2017, y en 2018 nos pidieron una demostración. ¿Y qué hicimos? Pues hicimos una obra musical donde se controlaba el sistema mediante unas gafas de realidad aumentada, donde, mediante la danza, podíamos controlar distintos parámetros de Soundcool, lanzar muestras, lo tenéis en nuestro canal de Youtube, lo podéis ver. También se han realizado otras obras profesionales, por ejemplo, en colaboración con el Conservatorio Superior de Danza, se ha realizado la obra Hope, también se ha realizado una actualización tecnológica de Yerma de Lorca, se ha utilizado en el Real Conservatorio Superior Reina Sofía de Madrid, en una obra, Echoes, para guitarra y Soundcool, percusión con Soundcool en directo, una obra de banda también con Soundcool en directo, y el año pasado, en 2019, nos invitaron al World Science Festival en Nueva York, y donde realizamos una nueva versión de Holosound, de la obra donde se controlaba la danza, sea mediante la danza, se controlaba Soundcool mediante la danza, y bueno, tuvo mucho éxito, tuvimos un stand, hicimos unos talleres, y bueno, debido a todo esto, hemos ganado el premio Neymar de industrias creativas, el premio europeo, se ha realizado la clase de música más grande del mundo, con 4.130 estudiantes, en la plaza de toros de Alicante, hemos ganado diversos otros premios, como el Simo, a la mejor experiencia en programación y robótica, premios Bankia, etcétera, y bueno, uno de los proyectos más importantes que realizado, que se ha realizado con Soundcool, es la ópera, la mare de los peces, la mare de los peces, esta es una ópera donde todo el diseño sonoro, todos los efectos de sonido, se realizaron por estudiantes, en esta primera versión, estudiantes de secundaria, y luego, en la representación, los ejecutaban con sus móviles. Se estrenó en el Palau de les Arts, en 2016, y desde entonces, pues como el primer acto es cortito, y además es una historia completa, se ha representado en multitud de sitios, en Rumanía, en México, en España, y a partir de esto, pues se ha abierto boca, y se ha realizado en versión completa en México, en un taller en el Tecnológico de Monterrey, en el campus de Puebla, se ha realizado otra vez en el Palau de les Arts en 2019, donde se han incluido materiales reciclados en la escenografía y en el vestuario, en apoyo del medio ambiente. En esta versión fueron los alumnos del CEIP Juan Estevea Albal, los que realizaron el diseño sonoro de la ópera, y controlaban con sus tablets, el sistema que estaba en la cabina de control del teatro. Se ha realizado en versión completa en el Centro Nacional de las Artes, en Ciudad de México, con el apoyo del Tecnológico de Monterrey y del propio centro, todas las escuelas del Centro Nacional de las Artes. Aquí tenemos unos talleres que hicimos con los alumnos de la Orquesta Infantil, Sinfónica Infantil de Netshawalkoyotn, espero haberlo dicho bien, y donde en este caso fueron los alumnos del Tecnológico de Monterrey los que crearon los sonidos, y los estudiantes de esta orquesta los que los ejecutaron. Y recientemente, en 2020, se ha estrenado la ópera en versión en inglés de Mother of Fishes, con una nueva puesta en escena también y con la colaboración de Audacity. Se realizaron todos los efectos sonoros en una escuela de artes performativas de Pittsburgh. También estamos colaborando con la New York University, se han realizado talleres, se ha participado en la International Computer Music Conference 2019, y también se han realizado talleres con niños, como el que tenéis en esta foto de la derecha, y seguimos con estas colaboraciones para en el futuro. Por último, comentaros nuestras redes, tenéis en nuestra página web soundcool.org, los links a las redes, twitter, instagram, facebook, youtube. En youtube hay tutoriales de cómo utilizar el sistema, los tutoriales educativos que os he comentado antes, y luego tenemos un canal de telegram, de ayuda, donde podéis ver dudas, y realizamos cursos periódicamente en el centro de formación permanente de la Politécnica, CFP, de formación, y luego también en EDX de una forma habitual. Muchas gracias.